Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Para mí es un orgullo y un placer tenerlos nuevamente conmigo. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de los comentarios que me han dejado. Antes que nada, muchas gracias por todos los lindos comentarios que me han dejado, donde me alientan, donde dicen que les está gustando el trabajo que estoy haciendo con los niños, que yo sé que es muy pequeñito, que es muy poquito, pero como les decía en otro video, soy ambiciosa y sé que voy a llegar a más, estoy segura. Bueno, ahora pasemos a los comentarios negativos. Miren, lo que yo hago y lo que yo digo es lo que veo de un video, lo que yo estoy viendo, porque en un momento dado es lo que yo puedo probar. Yo subo ahorita este video a YouTube y aunque yo lo borre, una vez que ya se subió a la plataforma, ya nadie lo puede borrar. Aparentemente lo borro de mi canal, pero sigue en la web, ¿sí? Entonces no se borran. Por lo tanto, yo lo único que critico es lo que yo puedo demostrar con los videos, porque en primera yo no vivo en Guatemala, en segunda no tengo acceso a sus estados de cuenta, entonces no puedo meterme en eso. Lo que yo he hablado de Carlos, que porque él no ayuda, que veo que ya está dando resultado y no nada más lo he dicho yo, lo han dicho otros canales y lo han dicho sus propios seguidores, que porque él no ayudaba de lo que le dejaba el canal. Ahora veo que ya empezó, me parece bien, o sea, fue una buena obra, sirvió para algo bueno, el señor ya empezó a ayudar. Porque sí, él sí genera bastantes vistas, mi canal es muy pequeño, él sube tres, cuatro o cinco videos al día, le generan bastante. Entonces, pues sí, también tiene que vivir de eso, porque pues le dedica todo el tiempo, yo lo entiendo, pero tampoco hay que ser tan ambicioso y tampoco hay que dejárselo todo a los seguidores, también uno tiene que ponerle su bolsa, pero en fin, si él no quiere, ni modo. Entonces, yo no entiendo por qué se molestan, no son sus seguidoras las que vienen a dejar malos comentarios a mi canal. Yo más bien creo que es gente cercana a Carlos, me ponen, ¿qué te ha dado Carlos? ¿Qué flojera, mija? Si te da flojera lo que estoy diciendo, no entres, hay muchos canales. Que yo me estoy colgando de la fama de Carlos y Carlos no se colgó de la fama del canal donde trabajaba su hermana y donde él también trabajó, porque ahí fue donde se dio a conocer. Él no empezó de cero, él no empezó siendo un desconocido, él ya había participado en los videos, él ya salía, ya lo enfocaban en los videos cuando le construyen la casa a su hermana Jackie, que es donde viven ahora. Entonces, él también se colgó de un canal. Todos lo hacemos, todos lo hacemos. Yo no sé por qué se molestan, en verdad. Yo creo mi propio contenido, por eso estoy saliendo a apoyar a los niños. Creo mi contenido al mostrarles lugares de mi ciudad a donde pueden ir el día que vengan para acá. ¿Sí? Ustedes pueden decir y opinar lo que quieran, yo no voy a borrar los comentarios, siempre y cuando sean educados. No tenemos por qué ofender, ¿sale? Si en algo no están de acuerdo con lo que digo, pues me dicen, señora, a mí no me gustó que usted dijera esto porque yo sé esto, ok. Todos los días aprendemos algo nuevo, pero no tenemos por qué agredir, por qué insultar y por qué amenazar. Ahí sí no estoy de acuerdo. Ese es un punto. Había una chica, yo subí un video de Nana India Vlogs, que sí borré ese comentario porque la chica entró hasta amenazarme. O sea, perdón. Yo no puedo decir cosas de la vida privada de Nana. Yo hablo de los videos. A mí me gustan los paisajes que nos muestran. Estoy en mi derecho de expresarlo. A mí me gusta ver el tipo de cultura que tienen en la India, en específico en Kashimira, lo que comen. A mí me gusta y lo digo. Otras cosas que llegaron a comentarme, no las puedo decir porque yo no vivo con ellos. Si yo viviera con ellos y tuviera las pruebas, lo digo, por qué no. Pero no vivo con ellos, ni tampoco vivo en Kashimira, ni siquiera conozco la India. ¿Sí? Entonces, no hay por qué molestarse. Miren, dicen que no hay publicidad negativa. Yo hablo de Carlos, del canal de Carlos, los suscriptores que yo ya traía, porque no llegué con cero suscriptores, los suscriptores que yo ya traía, muchos de ellos me han dicho, yo no conozco este canal, pero ya me entró la inquietud y voy a ir a verlo. Adelante. Ya es decisión de ellos decir, ¿me quedo o no me quedo? ¿Sí? Así como la gente del canal de Carlos, que viene a mi canal y opina, están en su derecho de decidir si se suscriben a mi canal, si no se suscriben, si me siguen viendo o si no me siguen viendo. Afortunadamente, en YouTube encontramos contenidos de todos, de todo tipo y para todos gustos. Y seguidores igual. Yo no estoy enfocándome forzosamente en los jóvenes. También hay gente de mi edad que ve YouTube como yo y que les puede gustar mi canal y que me pueden apoyar. Entonces, aquí es un intercambio de todo y no hay por qué ofender y no hay por qué mandar agredir a la gente. Eso no se hace. Eso se ve feo. Esto me molesté mucho porque sí, oigan, tal parece, porque no soy la única y en el propio canal de Carlos, sus mismas seguidoras le critican las ayudas de Jackie, que es una soñadora, lo mismo que digo yo, se la pasa durmiendo, soñando y todo le aparece. Por cierto, quiero hacer un shot acerca de la soñadora. Si les gustaría verlo, coméntenlo acá y con gusto lo hago. Porque yo puedo opinar. Si no falto al respeto y yo no falto al respeto. Yo no les digo malas palabras porque hasta para insultar, puedes insultar sin usar malas palabras. Hay que ser, miren, inteligente, pero yo no insulto porque no es mi estilo. Tampoco quiero que el canal de Carlos desaparezca. No, 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 no. Todos los canales de ayuda que pueda haber, adelante. Pero señores, por favor, tengamos dignidad, tengamos empatía. Ustedes quieren que todo lo den los suscriptores y ustedes quedan. Recuerden que uno tiene que poner el ejemplo. ¿Qué dan? Entran a mi canal y me dicen, ¿Tú por qué no haces lo mismo? No les contesto. ¿Saben por qué? Me da flojera. ¿Por qué no han visto mis videos anteriores? ¿Sí? Si ellos se hubieran tomado la molestia de decir, a ver, ¿por qué dice esto esta señora? ¿En qué se basa? Y checan mis videos de atrás, se darían cuenta lo que hago. En pequeño, porque yo no tengo casi 200 mil suscriptores, ni un millón. Que quiero colgarme de Carlos para atraer seguidores. si eso fuera, hay un canal que solamente le echo un video, porque lo sigo viendo y no le encuentro una falla, que es el Guarache Oaxaqueño, con mucho orgullo mexicano. Ese señor tiene más de un millón de seguidores. Ahí sí, ahí sí acepto que vengan y me digan, ¿te quieres colgar de la forma del Guarache? Y sin embargo, sus suscriptores no han dicho nada. El dueño del canal, mucho menos, un seguidor de él me puso, ¿y tú crees que le importa lo que tú opines? ¿Saben qué? El señor es tan humilde que necesita a veces que se le alague, porque se lo merece y él no se va a alagar, porque es una persona humilde. Y si él ya hubiera visto mi video, no creo que se enojaría, que se enojara por lo que yo comenté de él. Al contrario, a veces necesitamos que también nos alimenten el ego, porque somos humanos y ese señor que es y ahí sí, los seguidores me pueden decir lo que quieran y yo se los dije y fui muy franca, me inspiró y quiero seguir el ejemplo del Guarache. Oaxaqueño, no voy a llegar a las ayudas que él da, porque cuánto, ojalá yo algún día llegue a tener todos esos suscriptores y ojalá algún día yo aquí desde mi trinchera en Puebla pueda dar esas ayudas que él da en Oaxaca, porque gente necesitada hay en todo el mundo y ojalá y salieran más canales, pero que de veras quieran aportar y no estar sangrando a los seguidores, que de veras quieran ayudar y que digan tengo cinco pesos, ok, voy a entregar tres para ayudar, se vale, pero aquí está, miren, tenía yo cinco pesos y estoy donando tres para ayudar, porque no podemos dar más de lo que tenemos, ¿sí? Ustedes son libres de venir a mi canal, dejar todo el tipo de comentarios, yo se los agradezco en el alma, porque ya entraron, ya me dieron vistas y eso va a servir para que yo apoye a otros niños y para que me ayuda cada día sea más grande, ¿sí? Entonces, bienvenidos, pero no se expresen ni con groserías ni con amenazas, porque ahí si no, ahí si los voy a eliminar. Hubo un video que ahí le hice a Carlos que le dije que se disculpara con sus suscriptoras y me dijeron ¿de qué se tiene que disculpar? Les voy a volver a recordar de que puso de miniatura a una señora que estaba toda mojada, llena de lodo, doblada en el precipicio en una pose sumamente incómoda, ¿sí? Sumamente incómoda. Eso es una falta de respeto para la señora y me extraña que nosotras las mujeres no hayan levantado la voz para decirle Carlos, eso no se hace, no porque una mujer tiene necesidad, la vas a poner en una postura así, ni la vas a exhibir como la estás exhibiendo, antes que nada tienes que demostrar que eres un caballero y un caballero le dice no señora permítame, hoy no se puede trabajar por las condiciones climáticas, ¿sí? Hubo una escena donde está el niño así recargado en el monte porque están escarbando y hay un pedazo del monte que le tapa, yo creo que se estaba protegiendo del agua porque no tenía camisita, su hermana le habla, se mueve y al minuto se cae un pedazo de tierra y eso se vio en la grabación, o sea, ¿qué pasa? Hay que respetarnos, hay que darnos nuestro valor, hay que apoyarnos entre mujeres, eso no se hace y Carlos, tienes mucha suerte de que tú no vives en España porque ahí el movimiento feminista está muy fuerte y ellas ven eso, no te la acabas, ¿eh? no te la acabas, pero bueno, suscriptores, ustedes deciden, yo doy mi opinión, nadie quiso apoyar, ok, de acuerdo, de acuerdo, no hay problema, seguimos, pero no me vengan a decir que disculparse de que, pues que no están viendo, o sea, ahora, yo siento que la gente que critica porque me dicen, pues hazlo tú, pues vea mis videos de atrás y ve lo que estoy haciendo, no hablo por hablar, ¿sí? pero no voy a seguir el ejemplo de Carlos, yo no voy a pedir dinero, yo no les voy a decir suscriptores, vean las condiciones de este niño, apóyenlo, no, gente de buen corazón, apóyenlo, no, 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 si yo veo algo que necesita ayuda y yo puedo, yo llego y aporto, no tengo que pedir poco o mucho, a lo mejor nada más le puedo comprar los calcetines porque no me alcanzan para los zapatos, bueno, mi modo, pero si el niño anda con su zapato con hoyito, por lo menos ya tiene calcetines, ¿sí? Entonces, hay que usar la cabeza, hay que ver los videos y usar el cerebro, por favor, no se dejen llevar nada más por lo primero o por lo que les dijeron, opina esto, no, usen su cabecita, usen su cabecita y aquí les repito, pueden venir a dejar, si me quieren decir gorda, vieja, que no sé hablar, no soy de España, como me pusieron, si no oían bien era porque traía cubrebocas porque andaba en la calle, yo no soy de España, yo no vivo en España, me pusieron, vuelve a España, ay, ojalá algún día, primero ahí tengo que ir por primera vez y ya después volveré a España, nunca he ido a España, me encantaría conocerlo, pero soy mexicana y vivo en México y para nada, aunque tenga cubrebocas, para nada mi acento se oye como si fuera española, lo que sucede es que la gente ya nada más entra para ver de qué manera me ofende o me ataca y no señores, ahora, le voy a dar un dato a Carlos, lo que mostraste hoy en el video de la rutina de Marta, fíjate Carlos, que creo que en toda Latinoamérica las mujeres de campo hacen eso, en México también, como decimos acá, se echan al chilpayate atrás y con el rebozo así se lo amarran, no es exclusivo de jabalí o del rosario, ni de Guatemala, eso lo hacen nuestras mujeres de campo en toda Latinoamérica, yo he visto videos de Perú y las señoras peruanas andan con el chilpayate atrás aquí amarrado, a lo mejor le llaman de diferentes maneras, como tú dices que allá en Guatemala le dicen tutus o qué, nada más es para darte un poquito de cultura Carlos, eso se hace en toda Latinoamérica, son costumbres prehispánicas que se amarran con el rebozo, ahora ya la gente pues más elegantemente se compra las cangureras y algo más sofisticado con unas telas elásticas pero originalmente era con el rebozo, entonces, como decimos en México, Carlos, te falta barrio, Carlos, ve videos, ve costumbres de otros países, te falta barrio, Carlos, te falta barrio y qué bueno que entregaste el dinero a Moncho, qué bueno y vamos a estar pendiente del canal de Moncho, miren, a mí, yo no quiero hablar mal del señor, a mí hay algo que no me cuadra, el señor tiene muchos suscriptores pero que también no se les olvide que su esposa cierra, se retira del canal que dicen que es de Carlos, dicen, a mí no me consta, inmediatamente abre el suyo, pero la señora y su marido y sus hijos ya se habían dado a conocer en el canal de Carlos, por eso es que en unos cuantos días ella llegó a la meta de mil suscriptores y la rebasó y qué bueno que está creciendo y yo no veo que le digan que se colgó, verdad, ellos dicen que reciben malos comentarios, yo no he entrado a su canal, la verdad, me estoy basando en lo que he oído en otros canales que se expresan del señor Moncho y su esposa Silvia, a mí hay algo que no me cuadra, ojalá, ojalá y yo esté equivocada, ojalá, pero pues vamos a seguirlo y en el momento que empiece a demostrar que está haciendo malas cosas, pues se los decimos, eso también sirve para que ellos corrijan el camino, el canal del señor Efraín, si lo estoy viendo, ya me suscribí, me gusta cómo lleva el señor en el canal, de una manera así muy tranquila, me da calma, bonito el canal, sin agredir a nadie, sin ofender, porque no tenemos por qué ofendernos, bueno amigos, este video se va a hacer muy largo, mañana voy a subir mi video de los días martes que es de ayuda a los niños que trabajan en los semáforos o vendiendo cosas en la calle, espero que lo vean, por favor, para que yo pueda recaudar y ayudar más, quiero ayudar más, quiero hacer de ese tipo de video cinco días a la semana, soy muy ambiciosa, perdón, perdón suscriptores, pero ojalá y no me apoyen viéndolos, y les estoy preparando otro canal de un mexicano, yo he checado los canales de ayuda de los mexicanos y qué bárbaros, oigan, estoy súper orgullosa de mi raza, en serio, aquí me están demostrando que en México cuando se ayuda se ayuda bien y de corazón, mis queridos suscriptores, les mando un beso, un abrazo y deseo que este día esté lleno de luz y que todos sus sueños, todos, 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 se les hagan realidad, los veo mañana, bye.